Sevilla ha celebrado actos con motivo del Día de la Bandera. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido uno de los actos que ha recordado las manifestaciones de aquel 4 de diciembre de 1977. La coreógrafa y bailaora Sara Varas ha sido la encargada, junto con Moreno, de desplegar la bandera de Andalucía en el balcón del Palacio de San Telmo. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy es uno de los días más importantes para Andalucía. Este 4 de diciembre celebramos el Día de la Bandera. Hace 46 años los andaluces y andaluzas salieron a la calle para reclamar la autonomía de la región. Un día marcado en la historia y en el corazón de todos los andaluces. Actos por toda Sevilla se han sucedido para celebrar este día. Enseguida los vemos, pero antes, más asuntos de actualidad. Varios miles de personas se han concentrado al mediodía de este domingo en la Plaza de Cuba de Sevilla, convocadas por el Foro Economía y Sociedad, bajo el lema Yo defiendo Andalucía, en la víspera de la conmemoración de este 4 de diciembre, incluyendo unos 200 agentes sociales, asociaciones y colectivos de las ocho provincias andaluzas. Una concentración a la que también ha acudido el presidente de la Junta y del PP Andalucía, Juanma Moreno. Y en Deportes repasamos lo que ha dado de sí el fin de semana para nuestros equipos sevillanos. Con especial atención al Sevilla Fútbol Club, que sigue sin ganar y celebra esta tarde su Junta General de Accionistas, en un momento de mucha tensión en la entidad. Tendremos un programa especial esta noche en Grada 101, a las ocho y media, donde Frank Campos y sus colaboradores os contarán en directo todos los detalles. Andalucía ha celebrado actos por todas las provincias con motivo del Día de la Bandera. En Sevilla se ha llevado a cabo en el Palacio de Santelmo y ha sido presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha recordado las manifestaciones de aquel 4 de diciembre de 1977. Alejandro Vieira ha estado allí. Andalucía ha celebrado el Día de la Bandera con actos institucionales como el que se acaba de celebrar aquí en el Palacio de Santelmo de Sevilla. El acto ha sido presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha contado además con un homenaje recitado de la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Varas, a la que también se le ha hecho entrega de un busto de Hércules. Los elogios a la bandera no han faltado ni tampoco el recuerdo de aquel 4 de diciembre del 77, día en el que los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles. Una fecha clave para comprender la Andalucía de hoy y la historia de esta tierra. A piano y violín se le ha puesto banda sonora este día tan especial para los andaluces. 46 años hace ya de aquel 4 de diciembre en el que dos millones de andaluces salieron a las calles para luchar por su autonomía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado las gracias por su presencia a todos los partidos con representación en el Parlamento, excepto a Vox, según ha dicho, por no acudir al acto. Moreno ha recordado a Manuel José García Caparrós, malagueño asesinado a sus 18 años durante aquella manifestación histórica del 4 de diciembre. El himno de Andalucía sonaba en el Palacio para cerrar este acto institucional en el que, por encima de todo, se ha homenajeado a la bandera de Andalucía. Es el resultado de una larga historia de compromiso, del esfuerzo y la entrega de mujeres y hombres de los que, humildemente, me siento heredero. Hoy, como entonces, como hace 46 años, Andalucía vuelva a defender desde las calles y las instituciones su lugar en una España de iguales, solidaria y sin privilegio. Hoy, como aquel 4 de diciembre histórico, Andalucía vuelva a exigirnos que hablemos con una sola voz, la suya, la única que importa, que seamos ejemplo de unidad y que esa voz firme y rotunda defienda nuestros derechos con todas sus consecuencias. El Ayuntamiento de Sevilla se ha sumado a la celebración del Día de la Bandera en un acto en el patio del consistorio con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los concejales del equipo de gobierno y demás partidos con representación del Ayuntamiento. Han sido alumnos y alumnas del Colegio de Blas Infante los que han hecho entrega de la bandera paralizado, un acto en el que han destacado la importancia de la autonomía andaluza y sus 46 años de historia y de la bandera. Y han recordado los acontecimientos de aquel 4 de diciembre de 1977, un acto que ha concluido con el himno de Andalucía. Una fecha que deben recordar todos los andaluces y que debe estar, siempre debió estar, a la misma altura del 28 de febrero o del nacimiento de Blas Infante, aquel 5 de julio de 1885. Y es que el 4 de diciembre de 1977, casi dos millones de andaluces, como se ha dicho, medio millón en Sevilla, salieron a las calles para exigir la autonomía al mismo nivel que otras comunidades históricas de España. Ser andaluz, sentirse andaluz y formar parte de Andalucía debe ser algo consustancial a saber transmitir el legado de ese 4 de diciembre de 1977 a las nuevas generaciones de andaluces. Se hace necesario, por tanto, aún hoy día, mantener vivo ese espíritu que llevó a los andaluces a manifestarse para proclamar su andalucismo y dejar claro que no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Hay que aprovechar esta fecha también y también cualquier otra para seguir dando testimonio de ese aliento que nos llevó a pedir aquello que por justicia nos correspondía a los andaluces. Varios miles de personas se han concentrado a mediodía de este domingo en la Plaza de Cuba de Sevilla, convocada por el Foro Economía y Sociedad bajo el lema Yo defiendo Andalucía, en la víspera de la conmemoración del 4 de diciembre, incluyendo unos 200 agentes sociales, asociaciones y colectivos de las ocho provincias andaluzas. Una concentración a la que también ha acudido el presidente de la Junta y del PP Andalucía, Juanma Moreno. La concentración reunía este pasado domingo a unas 2.000 personas según la subdelegación del gobierno en Sevilla, aunque la organización ha trasladado durante el acto que la policía local les había dado una asistencia de más de 5.000 personas al inicio del acto y de más de 10.000 más adelante. A esta concentración, en defensa de Andalucía, han asistido personalidades del Partido Popular, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Elías Bendodo o el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Hace 46 años los andaluces pidieron algo que era muy sensato, que los españoles tuviéramos los mismos derechos y las mismas obligaciones, fuéramos de donde fuéramos. 46 años después, cuando teníamos pensado que esa etapa se había superado, Sánchez y sus pastos con el señor Purdemont, nos lleva de nuevo a un agravio territorial, a una diferencia entre españoles y, por tanto, a la ruptura de un principio fundamental, que es la igualdad entre españoles. Además, han participado representantes de unas 200 asociaciones y colectivos andaluces, además de personas de distintos ámbitos, como el notario y exvicepresidente del Parlamento de Andalucía, Luis Marín Sicilia, el deportista Salvador Ballesta o el artista Juan Luis Calceteiro, componente de Cantores de Hispalis. Una concentración que se ha desarrollado la víspera de la conmemoración del 4D, Día de la Bandera de Andalucía, en homenaje a las masivas movilizaciones que se produjeron en la comunidad en esa fecha del año 1977 para reclamar la autonomía. El PSOE municipal recoge las quejas de más de medio centenar de comunidades educativas y denuncia que los colegios sevillanos se quedan sin programas de huertos urbanos durante gran parte del curso escolar por el retraso de Sanz, en palabras de los socialistas, en licitar y adjudicar el contrato. Hoy estamos aquí para denunciar la paralización del programa de dinamización de huertos urbanos del Ayuntamiento de Sevilla. Un programa que ha creado una red con más de 70 centros escolares en la ciudad de Sevilla. Un programa que tiene actividades al aire libre, de sensibilización medioambiental, de agroecología. Queremos saber qué no le gusta al señor Sanz de este programa. La sensibilización medioambiental de talleres para los más pequeños. La inclusión social con centros de acogida o el centro social de Macarena o AMAMA que participan de él. Un programa que está apoyado por toda la ciudadanía. Y un programa que sus trabajadores todavía no saben qué va a suceder con ellos, que no se han dirigido a ellos. Están preocupados. Les solicitamos que de inmediato comiencen los trámites para que este programa vuelva a ser una realidad. Noviembre ha sido un mes muy bueno para Sevilla en términos de afiliaciones, ya que han crecido en 8.592 respecto al mes anterior, lo que supone un 1,07% más según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sevilla es después de Jaén, la provincia de Andalucía, donde más crece el número de cotizantes. Sevilla ha experimentado una bajada del paro durante el mes de noviembre, creciendo la afiliación en 8.592 personas respecto al mes anterior. Por otra parte, la provincia de Sevilla ha experimentado en el pasado mes un importante descenso del paro, fundamentalmente por las contrataciones que se han producido para la recogida de la aceituna, así como para el Black Friday y la campaña navideña. El último informe del mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social indica que en Sevilla el número de demandantes de empleo se sitúa en 168.752, lo que supone casi 3.000 menos que el mes anterior y un descenso del 1,73%. Sevilla es la provincia donde más cae el paro en términos absolutos. Respecto a noviembre de 2022, el número de desempleados en Sevilla es un 5,15% inferior, lo que representa 38.624 parados menos. De los 168.752 parados en Sevilla, el 61% son mujeres y el 39 hombres. Por actividades económicas, el 69% de los parados sevillanos pertenecen al sector servicio, seguido de la construcción, industria y agricultura. Es en el sector servicio donde más cayó el paro en Sevilla en el mes de noviembre, seguida de la agricultura, la industria y la construcción. El sindicato de enfermería se ha concentrado a las puertas del Hospital Universitario Virgen de Rocío, denunciando que el SAS deja en el aire a más de 400 contratos de enfermeras en centros sanitarios de Sevilla. Aseguran que el panorama es crítico para la asistencia al sumarse la falta de certeza de las renovaciones a las bajas, vacaciones y permisos reglamentarios. El sindicato de enfermería en Sevilla ha señalado la incertidumbre en la que el Servicio Andaluz de Salud mantiene a más de 400 profesionales de centros sanitarios de la provincia que finalizarán su contrato el 31 de diciembre sin que se haya garantizado su continuidad, a pesar de ser imprescindible para su funcionamiento, según han asegurado desde el sindicato. El motivo de nuestra concentración es exigir la contratación no solo de esos 400 contratos, sino de todas las sustituciones que no se están realizando. No se sustituyen las bajas, no se sustituyen las reducciones de jornadas. Entramos ahora en Navidades, un plan de vacaciones de Navidades que tiene una nula contratación y tememos que la asistencia sanitaria en la sanidad pública de Sevilla se vea mermada por la falta de contratos de enfermeras, fisioterapeutas y matronas. De igual forma, a la incertidumbre sobre las renovaciones se suman, aseguran, la prácticamente nula cobertura de bajas médicas, vacaciones y permisos reglamentarios, planteando a juicio de la organización sindical un panorama crítico para la asistencia y para la salud laboral de los profesionales. Ante esta situación, el sindicato ha exigido al SAS que cumpla sus compromisos y se materialice ya un calendario de ofertas de renovación de estos contratos, sin los que sería posible garantizar el funcionamiento en los servicios sanitarios. Este pasado sábado, Sevilla encendía la Navidad en las calles de toda la ciudad. A las 7 en punto de la tarde, el alcalde José Luis Sanz, acompañado de 11 niños y niñas que representan los 11 distritos de Sevilla, apretaban el botón que encendía las luces para dar el pistoletazo de salida a la Navidad en la capital andaluza. Desde 101 Televisión Sevilla lo vivimos en directo en un programa especial. Sevilla le dio la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces que se produjo este sábado 2 de diciembre a las 7 de la tarde. Este acto se produjo en la confluencia de la Avenida de la Constitución con la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco. Minutos antes del encendido de luces recogimos las palabras del primer edil de la ciudad en el directo especial de 101 Televisión Sevilla. Bueno, que disfruten de la Navidad y que disfruten de esta gran ciudad y que disfruten de Sevilla en este día del alumbrado. Este año además tenemos la novedad de que vamos a apretar el botón. Lo apretaremos 11 niños de los 11 distritos de Sevilla que son los protagonistas de esta tarde-noche en la que se va a encender esta grandísima ciudad que es Sevilla. Asimismo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recomendó a los ciudadanos que se utilice mucho el transporte público dado que Sevilla tiene un problema de tráfico en estas fechas especiales. El encendido de luces navideña se ha adelantado este año tres días con respecto al año anterior y permanecerá hasta la noche del 6 de enero. Esta Navidad, la capital hispalense contará con 287 calles iluminadas tanto en el casco histórico como en el resto de zonas de la ciudad. Tras el encendido de luces, se celebró un concierto homenaje al emblemático grupo español de pop Mecano, una actuación de la sección musical de la Hermandad Sacramental de los Gitanos y otras actividades como un pasacalle, el de la Plaza de la Campana hasta la misma Plaza de San Francisco. Y seguimos hablando de Navidad en Sevilla. La Fundación La Caixa a través de CaixaBank y la Fundación Padre Leonardo han presentado este lunes La Ventana de los Sueños, una muestra artística de transformación social que pretende acercar el arte a los reclusos del Centro Penitenciario Sevilla 1 y que permanecerá expuesta al público hasta el próximo 5 de enero en la oficina Store Sierpes de CaixaBank. Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, ha presidido este acto de inauguración con la entidad que ha querido dar la bienvenida a la Navidad. La Ventana de los Sueños es un proyecto creado por los artistas María Ortega Estepa y Pepe Ñañez, con el objetivo de acercar el arte a los reclusos del Centro Penitenciario Sevilla 1, transformando su entorno habitual a través de intervenciones murales, para dotarlos de un ambiente de creatividad que positivice sus emociones y contribuya a su reinserción en la sociedad. El espectáculo Corrientes llega a Sevilla para iluminar cada rincón del Alcázar. Se trata de un homenaje a la historia y a la arquitectura de la ciudad y su Real Alcázar. A partir de febrero, Corrientes llenará estos jardines de luz y de magia. Un espectáculo de luces iluminará los jardines del Real Alcázar a partir del próximo 15 de febrero. El proyecto Naturaleza Encendida Corrientes rendirá homenaje a la historia y la arquitectura del Alcázar. Ofrecen una experiencia basada en dos conceptos, los viajes marinos que conectaron la ciudad con el resto del mundo y las influencias artísticas que predominan estos jardines. La Naturaleza Encendida es una oportunidad única para vivir una brillante experiencia inmersiva en un espacio natural, monumental y único como es el Real Alcázar de Sevilla. El espectáculo de inmersión se compondrá de 21 intervenciones artísticas lumínicas realizadas a partir de diversas tecnologías I+,D como puede ser las videoproyecciones, el videomapping o el uso de láser como elemento pictórico. También contará con estructuras lumínicas fabricadas expresamente para acompañar el discurso narrativo del proyecto. Nuestro objetivo es que se redescubran los jardines del Alcázar desde otro punto de vista, que el sevillano pueda vivir el Alcázar de una manera diferente y que el turista que viene y lo ve tenga un producto de turismo nocturno para poder vivirlo, sacar millones de fotos y que sirvan de eje y de imán para que otros turistas quieran vivir experiencias en el Alcázar. Corrientes se estrenará el próximo 15 de febrero con entradas a la venta desde el 5 de diciembre con el precio de 14 euros. El primer pase de cada día estará al 50% para residentes en Sevilla. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Funcional 3 de diciembre, la Diputación de Sevilla celebró el pasado viernes el séptimo encuentro provincial de personas con diversidad funcional para fomentar la red de colaboración entre centros y organizaciones sociales y prestar mejor atención a la población afectada. En la línea de ediciones anteriores, la Corporación Provincial sigue optando por la celebración de este día con un encuentro informativo formativo para personas y profesionales involucrados en la atención a las personas con diversidad funcional, fomentando así la red de colaboración entre centros, organizaciones sociales y departamentos de responsabilidad social corporativa. De esta manera, la Diputación pone de manifiesto su compromiso con la población con diversidad funcional y diferentes capacidades. Fernández ha asegurado que cada 3 de diciembre tiene que servir para analizar y reivindicar que aún queda mucho camino por recorrer. Tras ello, se ha procedido a la entrega de diplomas a 12 hombres y mujeres con capacidades diferentes que estén realizando prácticas becadas en la Diputación para su inclusión sociolaboral, un programa que cuenta con una amplia andadura y que tiene como objetivo promocionar la formación para el empleo y la integración social y laboral. El Ayuntamiento del Saucejo ha sido la entidad pública destacada por la Diputación en virtud de su implicación con las personas con discapacidad, de tal manera que en 2022 aprobó su plan de accesibilidad y a punto de acometer el proyecto de un parque totalmente accesible para niños, niñas y jóvenes con movilidad reducida. Una nueva zona lúdica que dispondrá de juegos inclusivos y actividades lúdicas. El proyecto se materializa con el Plan Actúa de la Diputación. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breve, en cuanto acabe este informativo, arranca un especial de gracia en torno a la Junta de Accionistas del Sevilla. Día clave para el presente y el futuro del club. Ahí les esperamos, pero en lo deportivo el equipo sigue sin arrancar. Ayer de nuevo, empate ante el Villarreal y Diego Alonso sigue sin conocer la victoria. Y el Real Betis-Balompié que también sumó un punto, pero eso sí, este sabe mejor por las condiciones en las que se produjo y es que los de Manuel Pellegrini jugaron más de 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Héctor Bellerín. Por eso el ingeniero le daba valor a no haber perdido. El Tiempo para este martes 5 de diciembre en Sevilla presenta cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles por la tarde, brumas o nieblas matinales, temperaturas sin cambios o en descenso, vientos flojos con intervalos moderados de componente este. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Unremo Sevilla. Libasán, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos despedimos con este vídeo de la Junta Andalucía con motivo del Día de la Bandera Andalucía en este 4 de diciembre, un día señalado en la historia de Andalucía. Feliz día a todos los andaluces y os dejamos con el especial en directo de Grada 101. Gracias y hasta mañana. Siempre defendió la igualdad. Que nadie nos saque ahora los colores porque pintamos tanto como cualquiera en España. Por nuestra historia y nuestro futuro, el 4 de diciembre saca tu bandera al balcón. Andalucía Pinta. Junta de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!